hola bienvenidas a otra puntada esta vez vamos a hacer uso de un bollo de lana para tejer de la más gruesa esto lo pueden hacer en máquina de pedal o en máquina eléctrica lo que vamos a utilizar es una línea recta así que no es necesario que tengan con la máquina eléctrica o la de pedal pueden trabajar con cualquiera de las dos vamos a colocar la lana de esta forma cuando ya la tenemos colocada sobre el agujerito vamos a dejar caer el prensatelas y luego vamos a hacer esto pongo mi dedo acá y empujo el hilo y lo siento en los dientes o en los dientes de la máquina luego hago lo mismo acá de nuevo acá me van a quedar de ambos lados rueditas luego voy a coser luego sigo así haciendo lo mismo metiéndolo a presión y voy a hacer esto por lo menos unos dos metros para poder trabajar la puntada que vamos a hacer el día de hoy abiertamente 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 lo hice con hilo blanco sobre la lana azul porque necesito saber dónde está el hilo para cuando estemos ya trabajando sobre la tela así que hacemos la cantidad de metros de esto y luego vamos a irnos a la tela para hacer la puntada de hoy que simula el bordado de aguja pica o la aguja mágica o el bordado ruso o bordado chino todos esos son los nombres que tiene este bordado y que nosotros lo vamos a simular con la máquina también les voy a enseñar a hacerlo con la aguja mágica más adelante pero de momento quiero que vean que se puede hacer con la máquina de coser puede ser su máquina eléctrica o su máquina de pedal que se puede hacer con la máquina de coser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a empezar desde adentro del estiral que hemos dibujado, utilizando la lana que cosimos y que nos quedaron las argollitas a ambos lados. Recuerden que este es un bordado que simula el bordado ruso. Para hacerlo requiere que usted primero tenga mucho cuidado con sus dedos cuando estamos cosiendo porque lo vamos a ir haciendo de a poquito, con amor, con paciencia. Muy bien, ¿vieron? Ahí vamos a ir siguiendo la línea del espiral, viéndolo y haciéndolo. Yo lo hice con blanco, como les dije anteriormente, para que ustedes vean que vamos siguiendo esa línea. Pero en realidad a la hora de bordar vamos a utilizar azul porque la idea es que no se note. ¡Gracias! Algunas señoras a esto le llaman puntada de fleco. Yo no le llamo así porque este trabajo es diferente. Los tallos de nuestra flor lo vamos a hacer con verde. Y vean, facilito, no lo vamos a complicar. Ahora vamos a retirar el bordado y vamos a hacer algo que necesitamos grabar. Ahora lo que vamos a hacer es con unas tijeras que tengan suficiente filo, vamos a cortar todas las argollas. Las argollas están debidamente cosidas con la primera costura que hicimos y con la última. Así que no teman que se vayan a desprender porque se supone que lo han hecho bien. Y usted va a decir, sí, pero unas me están quedando más grandes y otras más chiquitas. No se preocupe, eso lo vamos a emparejar. Por eso les decía que esto simula perfectamente el bordado chino o bordado ruso. Pero a más argollas usted haga o más grandes sea lo que usted quiera hacer, más lindo queda. Pero este tipo de puntada requiere paciencia para no agarrarse los dedos cuando está cosiendo. Y para esta parte que es la de cortar y luego como que estamos cortando la cabeza de alguien, dejar todo muy parejito, muy prolijo. Aquí estamos en el proceso de cortar para dejar esto como queremos, del tamaño que queremos, como esponjita. Y miren, aquí nos van apareciendo nuevas argollas que no habíamos cortado. Yo quiero que las flores me queden un poquito unidas acá en medio. Así que estoy preocupándome por dejar eso así. Este pelillito que ustedes ven acá se quita fácil. Así que ya les voy a enseñar cómo lo quitamos para que no me diga, sí, pero va a quedar bien feo, ya no de motita y que no sé qué, y que fea puntada y que ya no quiero, que no me gusta. Bueno, no, ya les voy a enseñar cómo se hace. Vean, aquí está la que hemos modificado recortando y la que no, está toda despeinada. Entonces empezamos a quitarle los más largos, así se hace. Esta cinta a papel, cortamos un pedazo de cinta a papel y vean. ¿Se dan cuenta? Vamos a hacer esto hasta que quede totalmente limpia el área en la que estuvimos trabajando. Muy bien, vamos a ver el resultado final. Llegamos al final de esta puntada. Vean que queda como bordado chino o bordado ruso. Simulamos, como ya vieron cómo se hace, y queda esponjocito, bien bonito. Ustedes pueden hacer de diversos colores y de diversos tamaños. Eso lo deciden ustedes. La más grande, la horquilla que dejamos, pues más grande que el peluchito. Si lo hacen chiquito, va a quedar de esta manera. Yo les hice uno grande y uno pequeño. Así que, a practicar chicas. No olviden suscribirse, darle me gusta, compartirlo. Y por supuesto, dejar sus comentarios en la página de MomopiPro. Hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau!